Pues vamos a... a básicamente... Mira, en este no me dejan. Y podré hacer surf ya. Ah, puedo lanzarlo. Desde aquí, eh. Un pequeñito café. Vendrá bien para aguantar un poquito. A ver, quiero comprobar aquí. ¿Podré...? No, me deja. Vale. No me deja, así que... Voy a ir solo un momento. Me quedé con las ganas de capturar a Pachirisu. Que era aquí, creo. Pachirisu, vente para mí. Vale. Vamos a lanzarle Pokeball directamente. No me he fijado si puedo coger ya... eh... Super, eh. Vale, Pachirisu con nosotros. Espectacular. No quiero... No quiero... ni darle tal, ni añadirlo. Perfecto. Vale. Vamos a entrar otra vez aquí y tendremos que salir por otra puerta. Básicamente. No sé si meterme en llamada con estos chicos. ¿O qué? Yo ya puedo coger Tasis. Esa es mi gran duda. Vamos a curar. A ver, a ver, ¿qué pasa? Próximo. Hola Milun, ¿no me he equivocado? Aquí también. Te llamo para asegurarme de que... todo va bien. Has decidido salir por... tomar la salida este, ¿no? Por ahí cerca debe estar la zona rocosa donde... he visto el Pokémon dominante llamado... Roca en el muro. Dicen que se pega en los muros... como una roca... y se queda ahí acechando a sus presas. Eso sí, hay que tener cuidado de no descuidarse y caerse... por un acantilado. Si se te... Si te ocurriese, recuerda que siempre puedes llamar a un taxi volador... con la aplicación mapa. ¿Vale? Para que te saque del abrieto. La zona está llena de rocas gigantes y forman... una especie de laberinto natural, así que... habrá que andarse con... con ojo, para no perderse. ¿Vale? Suerte con la búsqueda, avisa si... lo encuentras, ¿eh? chiquito, eh... una sección... en su lugar a los terraministas... ¿ітahora definite aquí? Oje, está aquí... Me hecha un delete, Leo. Ahí estamos. ¿Qué Pokémon es este? Un Rocky D. No lo había identificado. Creo que voy a necesitar Pokéballs. En el aire, la Pokéball es en el aire. Manda huevos. Rocky D, volador, no lo quiero. Quiero este. Este es un apruebo de... no me acuerdo ahora como se llama. Este es un Stain, Stain no sé qué. Vale. Y por roca. No quiero adir a mi equipo. Igual la Wiglet, porque ya llevo uno agua. Creo que sí. Un ocaso. Mira, un Synx. Pero ahora ninguno tipo fuego, que me vendría bien para el gimnasio de tipo planta. La verdad. Vale, perfecto. Vamos a bajarnos y a darle a este. Vamos a bajarnos y a darle a este. Super Poción. Super Poción. Vamos a bajarnos y a darle a la cara. Vamos a bajarnos. ¡Uh! ¡Machuíta! Machu... Ma... Macuíta No machu Esta es la primera que no se va a capturar, creo yo, ¿eh? Pues sí ¡Oye! Venga, fuera de aquí ¡Uh! A ver, vamos a ver bolsa No nos dice nada ¿Qué es esto? Ojito Polvo estelar Sierra de no sé cuantitos Protección Caramelo Esto Lo vuelve más amistoso Nada Yo quiero saber cuántas moneditas del Pokémon este Llevo Mira, este no lo tengo Spoink Que antes no me salía Spoink No, spoink Venga No, spoink Venga Lengüetazo no le da mucho, ¿no? No Vale ¿Salpicadura este? Por la cara Capturado Ha ido como acelerado, ¿no? La Pokéball Vale Vale ¿Por dónde has venido? Semilladora Otro Pauni Machuíta No hay nada No hay nada Sudor de Machuíta Que bueno Vale Estoy dando vueltas Espero que puedo ver el mapa Directamente En el mapa me puedo fijar Un hariyama Vamos a guardar Porque no me fío yo de un hariyama Bueno, está dando a internet Le da un Venga Cogemos esto Hariyama ¿Qué nivel? 25 De la cristalización Podría hacérsela Pero Le bajamos el ataque Palmeo Lenguetazo No Me lo mata Vamos a paralizarle con este No se paraliza Tío Seré más rápido con este Y le podré hacer un picotazo Le podré hacer un picotazo Vamos a ver Un picotazo que es súper efectivo Contra cristalización Ni media vida Aumenta ataque Le puedo hacer otro Y yo creo que otro Voy a hacerle otro Y si le mate Pues le mate Porque con pokeball No creo que le Pues no Por intentarlo no pierdo nada Debería ser una súper Nada Ni se mueve Tenía que haberle matado Un mordisco A ver si le hace algo Pero esta aún encima No le va a hacer nada No te envenenas Con el punto tóxico Tío Tenía que haber ido A matarle No Y se espera Cago en la mar Mira No es loco Tenía que haberle matado Con el pájaro Aún no tengo para súper Un fastidio Vale ¿Monedas? ¿Y dónde se guardan? A ver Espera Quiero ver Dónde se guardan ¿Será aquí? Monedas Tengo 35 Hasta 1000 Anda Que no me quedan ¿Y de este lado qué? Caramelo Anda que no tarda Ni nada en salir Pokémuñeco El Rocky D Que ya lo tengo El Spank Esos los tengo Sí Son Rocky D Y tal Mira ahí hay otra grieta Pero no voy a entrar en esa Vamos a luchar Y ahí hay incursiones Tiene incursiones Parece Arracuda Vale Vamos a darle un lenguetazo Arracuda ¿Por qué digo arracuda? Si es arracuda Arrocuda Perdón Pues no lo digo Ni bien así Paralizado Vamos a darle Lenguetazo No se puede mover Nos beneficia Y tres ataques más Creo yo Dos ataques más Ah pues mira Uno Vale Oye ¿En qué nivel evoluciona? Pues están que se salen Vale Vamos a Poner a este De primero Para ver si Es que este me ha salido Un poco malo Creo yo Vamos a poner a Flamingo De primero Flamigo Me sale Flamingo Pero es Flamingo Estos Ya los tengo Uy Y ese pedazo De objeto ahí ¿Qué leches es eso? A ver Eh 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 Amiguito ¿Tú te vas a venir con papá? Tú te vas a venir con papá Picotaz Bien Es de tipo fuego Eso me parecía Vamos a lanzarle ya una Pokeball Me va a costar ¿Eh? Dos No No se va Es que Es que le hago tío Un picotazo Tengo que cambiar de Pokémon Vamos a poner a este Y le voy a dar un Uf O este Pero es que Golpes furia Creo que este Un arañazo Creo que este Un arañazo No le matará Paumi No me lo mates Por favor Este es fuerte ¿Eh? Vale Paralizado Vamos a intentar otra Pokeball Le iba a dar otro arañazo Arriesgando Pero Se ha paralizado Así que Dos Tres Buf Pues este se viene al equipo Pero Lo sabe Lo sabe todo el mundo Charcadet Ojito Charcadet Añadirlo a mi equipo Sí Que me interesa uno de fuego Vamos a quitar a este de roca Me interesa menos este de roca Charcadet Pues yo pensé que este sería complicado De conseguir De encontrar De que apareciese Revivir Vamos a Eh Quiero bajar por las escaleras Uh Lead Leo No 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 quiero volver arriba Eh Vamos a coger este Stanley Primero Vamos a por este Si voy yo a por ti Amigo Voy yo a por ti Stanley Intimidación No me gusta nada Que me hagas intimidación Stanley Wow Nivel 17 Vamos a poner Afidou Y luego si eso Sacamos a Flamigo Básicamente Por la intimidación Así me quito El efecto de intimidación De Flamigo Vamos a darle un lenguetazo A ver si por casualidad Llego Y le paralizo La precisión Nos hará fallar Falló No afecta No afecta Que es tipo normal Ojitos tiernos Le bajamos el ataque Al menos Pisotón Me lo mata Y ya meto al otro Sacamos a Flamigo Le hacemos Doble patada Le damos Impresionar Nos quita Una caca Amedrentado No podemos lanzar Ningún ataque Doble patada Pum No No lo mates Vale Pensando que sacándome Dos niveles Hay otro Stalner ahí Vamos a poner Colmillo venenoso Si Me interesa Por malicioso Hombre que si Vale Uy Y hay un esquido También Anda Está evolucionando Nuestra Primera Evolución Olé Ahora se llama Quackswell Al 17 Evolucionó Puede ser Al 17 ¿A qué nivel Evolucionó? Al 17 Efectivamente Vamos a partir Con Quacksler Vale Aquí ya veo Que empieza a haber Más nivel Me intimida Me da un poquito Igual Vamos a hacerle Pistola Agua No puedo lanzar Ataque Pisotón Me saca Una barbaridad Desaparece De repente Un izleo Aparece por detrás Oye Oye ¿Por qué no le he atacado? ¿Estás tomando el pelo? Vaya mierda Hay Pokémon tengo de principal ¿No? Pues voy a hacerle doble patada No sé si esta vez Le mataré No le mataré Pisotón Resisto Vale Esta vez no le mato Se queda En Rojito Y me va a tocar Ir a Curar Se va Y me lo mata No me lo mata Otra Poké Ball Y oh No te das ni una Vueltecita Me lo mata Ahora sí Podría ser Haber aguantado ¿No? Me he sacado Cinco la otra vez A ver si se paraliza Al golpear a este Estaría bien La verdad Poké Ball Muévete Stannert Tío Ni se mueve Hipnosis Estás dando turnos De intentar Poké Balls Vamos a Una Honor Ball No vas a Pisotón Paralízate Por favor Electricidad Estática Vale Me va a terminar Matando Todo por coger Un Stanley De mierda Dos Tres Vale Pues Paralizado Paralizado Fue la clave Vale Perfecto Perfecto Vamos a volar Stannert Registrado Claro es que si Todos van a ser así Yo pensando Que iba bastante bien De nivel Pero se ve que no Tengo Stannert Tengo Litleos Aquí Wow Ese Flasazo Que ha sido Flasazos Aquí De repente Mira Como hay Vamos a intentar Capturar A Litleo Con estos Flasazos Que nivel es Nerviosismo Nada Vamos a huir Si me deja No has podido Escapar Litleo Ascuas Absorbe fuego Vale Vamos a Darle Una pokeball Por el que dirán Las raizas Uy pues Ha faltado Poco Sacar otro pokemon Vamos a darle Keno Huir Y vamos a volar Directamente Caturados 40 Nada mal Nada mal Uff Hay muchos Pokémon Interesantes Aquí Eh Ayudad Maseta Tengo Que ir Aquí A curar Vale